Sí, está lindo. Está lindo. Está lindo. Estamos menos que hice cinco veces, eh? Ya sé. Yo, yo, yo me entiendo. Yo, yo entiendo. Yo entiendo, yo entiendo. Quiera, ya sé que quiero. Me entiendo. Pero, no, no sé. ¿Cannales cómo van a comer hoy? Sí, ahí. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Eso es más, que ici. Sí. No, no. ? Pues... Pues... Se me staando siempre ye. Uy, cuá necesità? No, no. Que ellos se staando. He it Lindii. I see a la parte moorengarada enICyo, ¿Sale el greyhudo de suave? ¿Sale el greyhudo de suave?